El cuerpo también es descansar de todo eso. Para ser miembro de un sistema más grande, más indefinido, fluido, compuesto por personas que necesitan trascender su ego. Sean quienes sean, resulta aún más bello hacer la comunión con perfiles totalmente ajenos. ¡Dávate los ojos! Él me ama como nadie. 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 Jesús fiel, en medio de ese dolor, yo no lo podía mirar, fue culpa de Dios, me paraba en mí, yo te amaba, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. ¡Gracias! 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 ¡El Espíritu de Dios! ¡Gracias!